Muy buenas tardes, se ha estado la oportunidad para enviarle un saludo muy especial a todos los funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Transporte, al Ministerio de Transporte, a todos aquellos que hacen parte del sector, como es a los funcionarios y contratistas de la ANI, de INVIAS, de UPIT, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a todo el sector transporte, como es a todas nuestras empresas, a todos nuestros generadores, a todos los operadores, a todos los operadores portuarios, a todos los puertos, a todas las concesiones viales, a todos los vigilados de la Superintendencia de Transporte, a las aerolíneas, a los aeropuertos, a los administradores de los aeropuertos, a las empresas de transporte de pasajeros intermunicipal, a las empresas de transporte de carga, a las empresas de transporte individual, de transporte especial, a las de transporte colectivo, a todo el sector, a todo el transporte fluvial, a todos aquellos que de alguna manera tienen relación con la superintendencia de transporte, enviarles un saludo muy especial de Navidad, rogándole a nuestro Señor que cada uno de ustedes pueda disfrutar este 24 y 25 de diciembre con su familia, llenos de mucho amor, llenos de mucha compañía familiar, llenos de mucho respeto, de mucha paz y en especial sin ningún tipo de manifestaciones de violencia por causa del alcohol o con problemas de accidentalidad. Rogamos a Dios que todos puedan disfrutar, que guardemos las composturas que debemos tener para que podamos disfrutar más festividades en familia sin asumir riesgos de accidentalidad o de nefastos como puede ser la muerte de un familiar por actos de irresponsabilidad. También invito a todos los usuarios del transporte a que tengan un comportamiento adecuado, a que utilicen el transporte que está debidamente autorizado, que tomen el transporte en los puertos, en los aeropuertos, entonces aquellos sitios debidamente autorizados, que no se dejen engañar y que puedan disfrutar y llegar a todos sus hogares o a los sitios de desplazamiento en perfectas condiciones. Una feliz navidad para todos de parte de la superintendencia. Colombia potencia de la vida